El gol de Paola, después de la confianza que le ha dado para ser titular en este torneo, y le está respondiendo ya con dos golpes. Otro centro, otra vez arriba, se pasa, queda la pelota libre, peligroso, cayó el tercero. ¡Gol! ¡Gol de cruceso! ¡Saron Barba hace bien la diagonal! ¡Gol! Aprovecha el error de Machuca, que se va de vacaciones tratando de encontrarse con la...